Y Tiohuala y Cielos Tien, el flujo ¿no? Escribir Prata Sol Tien O Si 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 A El peinbe va a dudas y famulta sí La azalki nurej le tije tenech Mazzeba b jámini warak sí Bullu l l anči tu yeh Ančin v pčahieh Gjallila b mullu Biančin mrijag Bet kotrin dir zepet Gjalli b tzu tuta Gjerdile meyle Kan ieta lej te tsa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!